en la preparación mi gente estamos aquí quería enseñarles cómo lo voy a preparar ya y pues vean cómo me quedó el repollo y la cebollita quedó huele pero súper rica y pues aquí ya tengo todo el repollo vieron que se hizo un poco pero es lo que vamos a necesitar para este pues hacer estos hot dogs pues acá les tengo ya pues las salchitas ya fritas y pues acá ya le tengo los panes ya lo que son con su aderezo adentro pueden verlo ahí vamos a montar dos de diferente forma el primero lo vamos a hacer acá con sus salchitas ve ahí luego le vamos a poner aderezo aquí arriba le vamos a poner el que nosotros querramos señores vean ahí vieran qué ricos son y súper sencillos esto lo que yo pues se les recalco que son súper ricos y súper prácticos de serlo sencillo no lleva la gran cantidad de material y pues vean cómo queda ahí ya la salchita va ahí con el aderezo y pues acá va el escabechito que hemos hecho ahora le vamos a poner una una línea vean allí de lo que es este pues la mayonesa le vamos a poner que como les digo si le quieren poner lo que es mostaza es opcional yo en este caso no le voy a poner porque el aderezo de abajo lleva la mayonesa y la mostaza pero pues si mi familia me dice que quiere una rebanadita uno o una línea de lo que es el la mostaza pues se la ponemos señores no hay problema vean cómo quedó este hot top de lindo miren qué rico se ve listo para introducírselo en nuestra boca y saborearlo queda súper delicioso y así pues este es el que lleva lo que es el escabeche arriba y pues la salchicha aquí abajo pues que queda súper rico lo vamos a ir poniendo en esta mandejita así y hoy les voy a enseñar a montar el otro de diferente forma en este caso vamos a hacer algo bien diferente vamos a poner lo que es el escabeche abajo ponemos la camita de escabeche que hemos hecho del repollo la cebolla con unos aceititos ahí pueden ver ahí ahí está venimos ponemos la salchicha acá ya la ella va expuesta aquí arriba venimos ponemos lo que es la la mayonesa ahí pueden ver y ponemos la línea de ketchup y como les digo si quieren ponerle mostaza pueden ponerlo yo ahorita no se les pongo porque la mostaza que tengo la tengo lo que es en un bote que se puede sacarlo con lo que es cuchará entonces no lo tengo así como con chorrito pero pues ahí se vería súper bonito vean qué bonito queda el hot dog y pues aquí adentro lleva lo que es el escabeche que hicimos de repollo con lo que es la cebolla y y pues vamos a ver si terminamos vamos a hacer el otro así ya el aderecito que habíamos tenido pues ya se lo pusimos ahí como son para comida en familia pues les podemos poner la cantidad que querramos y los sabores que querramos así de que yo les invito a que hagan estos hot dogs súper sencillos súper fáciles y pues quedamos bien con nuestra familia porque pues yo aquí hago más o menos lo que ellos me van pidiendo ahí va el otro son cinco los que vamos a hacer y pues ahora vamos a poner el aderezo voy a ocupar nuestras manos porque es más práctico es más más rápido ponemos acá vean los dos vídeos señores la explicación y cómo lo estoy montando yo sé que ahí tienen que ser un tepinto pero porfa háganlo y vean mis vídeos vean mis cortos apóyenme suscríbanse a mi canal miranda en acción que siempre estaremos haciendo algo rico por ahí para darles algunas ideas bien prácticas de cómo hacer un almuerzo y pues es súper fácil y con pocos ingredientes a mí la cuarta parte del repollo me salió exactamente no me sobra nada pues eso es lo bueno porque no queríamos que se desperdiciara nada o dejar para ahí guardar los que a veces pues ya no los ocupamos y pues quedan súper deliciosos hemos hecho cabal así como les había mencionado uno con la capa de escabeche abajo y otros pues con la capa de escabeche arriba a mí me gusta lo que es ocupar lo que son las bolsitas porque es entonces se le puede abrir el hoyito el orificio cabal para que salga lo que es la línea que necesitamos porque aquí vamos y nos ayuda un montón y aquí tenemos los cinco hot dogs vean qué bonitos han quedado súper ricos y pues ahorita se los voy a mostrar cómo me han quedado en esta bandejita los vamos a ordenar y yo pues aquí espero que venga mi familia a almorzar ya si cuando ellos este pues vengan y me voy a limpiar mis manos cuando ellos vengan pues vean se terminó todo pues los meto a lo que es el horno y se los sirvo ya así doradito y acá un vasito de soda ahí y pues acá tenemos todos los hot dogs ahorita se los muestro cómo han quedado vean mi gente aquí están los hot dogs que hicimos súper práctico súper sencillo y lo mejor de todo pues que súper súper ricos y pues espero les haya gustado esta receta de estos hot dogs y pues a esperar a mi familia para terminar a almorzar así de que les quería mostrar cómo me quedaban porque quedan bien bonitos y como les digo ahí la mostaza pues creo que les haría falta un poquito pero bueno pues aquí como ya les puse mostaza en lo que es el aderezo que lleva en la parte de abajo en el pan entonces este pues creo que no es tan necesario porque cuando tenga pongamos nuestros hot dogs en nuestras en nuestra boca y peguemos la mordida pues se van a unir todos esos sabores de aderezo que llevamos abajo en la base de la de la mayonesa con la mostaza y luego pues lo que lleva el repollo la salchicha y pues en la mayonesa y la salsa que yo paciente que así le termino esta receta y pues chao chaito apoyen y suscribanse a mi canal activen la campanita y pues así quedamos que diosito me los bendiga y y y